Muy buenas tardes, Griseth, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás Lincoln? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal Lincoln? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Ahora sí, te puedo escuchar también. Tenía dificultades en escucharte. Muy buenas tardes. Un gusto poder tenerte en sala esta tarde de hoy. Gracias Lincoln. Y a ti también ganas de dar contos en esta nueva emisión, sobre todo viendo ya la capacitación de la plataforma Moodle, que es la plataforma donde vamos a participar todos en la fase de réplica, ¿sí? Así es. Yo creo que estamos en una jornada muy importante donde no solamente nos capacitamos, sino también vamos respondiendo algunas preguntas que son necesarias para la ejecución del plan de réplica. Yo sé que tenemos muchos participantes ahí ávidos de información y estamos atentos también al chat para poder conversar con ellos. Claro que sí, Lincoln. Y te cuento que ya se han ido sumando algunos a la transmisión. Algunos de nuestros profesores de innovación y profesores de innovación pedagógica se han ido quizás allí ya familiarizándose con la plataforma. Algunos, algunos ya se han ido conectando porque ya están muy ávidos a aprender. Aprender cómo funciona la plataforma porque seguramente, al igual que yo, tendremos la experiencia de ser estudiantes en una plataforma de Moodle, ¿sí? Así es, Brice. Yo creo que de alguna forma todos hemos estado usando plataformas virtuales para capacitarnos. Hemos estado trabajando con el aula virtual de Moodle, pero desde el punto de participación de como estudiantes. Ahora en el plan de réplica tenemos ya una misión importante. Ya tenemos privilegios adicionales para poder ejecutar el plan de réplica. Y no solamente ello, sino hacer seguimiento ahora a los profesores de cada institución educativa en aquellas actividades que vayan a desarrollar. Excelente. Entonces, ¿te parece si para comenzar el día de hoy y ya ingresar a la plataforma de Moodle, valga la redundancia por allí, me permites compartir un momento mi pantalla? Porque quisiera, primero, recordar que debemos registrar nuestra asistencia también a esta capacitación. Recuerden que es importantísimo dejar evidencia de cada una de nuestras participaciones en este espacio de formación, ¿sí? Recuerden, cada actividad que nosotros estamos participando, en cada una de estas acciones tenemos siempre un espacio para registrarlo y evidenciarlo. Pues ahora me voy a mi plataforma de Moodle y voy a ampliarla lo más que pueda, porque nos encontramos aquí, en el programa de formación, PF, gestión del aula virtual 2022. En esta plataforma, que es la que siempre hemos estado utilizando, la que termina con el 255, me voy a dirigir a la unidad número 4. Recuerden, ya estamos en la unidad número 4, y voy a buscar aquí el ícono de capacitación en Moodle. El día de hoy ya no tenemos webinars, ya no hay talleres 5, 6, 7, ahora estamos, perdón, ahora estamos ya con la capacitación de Moodle. Recuerden, recuerden, estamos ahí en este momento con la capacitación de Moodle, y por ello voy a buscar este ícono. Busco el ícono, capacitación de Moodle, y lo que voy a hacer es, bueno, aquí tengo la transmisión en vivo, y voy aquí a seleccionar. Yo ya marqué mi asistencia, por lo tanto me dice, selección, dos puntos, participé en el taller. Yo participé el miércoles pasado, entonces, no, miércoles, hoy día, ya registré mi asistencia un ratito, así que usted puede también registrar su asistencia. Selecciona, está participando el miércoles 20 de abril de 4 a 6 de la tarde, para que ya diga así. Tiene que decir, ¿cómo sé que ya registré mi asistencia? Cuando tenga esta opción, su elección, dos puntitos, ya dice cuál ha sido mi respuesta. Si le salen algunos circulitos por elegir, entonces, selecciona el circulito y de registrar. En este caso, yo ya registré mi asistencia. Y además de registrar mi asistencia, los invitamos a revisar el acceso al material del curso. ¿Dónde está ese enlace? ¿Dónde está el plan de réplica? ¿Dónde está el material que está utilizando Lincoln? Todos los talleres. Ok. Todo se encuentra aquí, en esta carpeta. Pulsamos sobre las letras azules. Y aquí tenemos todo el material que vamos a necesitar. Tenemos aquí los contactos de los tutores. Aquí tenemos nuestros números de WhatsApp, de Lincoln, de Berito y de mi persona. Para que ustedes puedan comunicarse ante cualquier duda. Tenemos la guía del participante que también está en el campus. Y tenemos los oficios importantísimos que a ustedes les va a ayudar mucho. Tenemos el oficio que invita al programa gestión del aula virtual. Así que si su director o directora le pregunta, ¿y cuánto yo me entero? ¿Cómo sé que este es un programa del Ministerio de Educación? Pues fácil. Usted le enseña el oficio múltiple 04-2022. Debite que se emitió el día 8 de febrero. Usted le enseña, mira, aquí está el oficio que me enviaron para poder participar en este proceso. Y aquí está la fase de formación que ya estamos finalizando. Finaliza el 24 de abril, es decir, este domingo ya finaliza en cuatro días. Y tenemos la fase de réplica. Que comienza el lunes 25 de abril con la inducción y termina el 30 de junio. ¿Sí? Aquí está todo el detalle. Aquí está explicado. Acá están también un correo de consultas y la firma de nuestro director de Innovación Tecnológica en Educación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más está por aquí? También está el oficio. Para aquellos que están consultando sobre la distribución de las cuentas Aprendo en Casa, a mí todavía no me llegó mi cuenta. Recuerden, son las cuentas de Google Workspace, son las cuentas de arroba Aprendo en Casa. Revise el oficio múltiple porque aquí le dice paso a paso que debe de realizar para que su institución educativa, tanto estudiantes como docentes, ya tengan sus cuentas de Aprendo en Casa. Este oficio es del 2021. ¿Qué más está por aquí? También por aquí está la resolución viceministerial 034 del 2022. La resolución que nos renombra como Profesores de Innovación Pedagógica. Pedagógica, sí, PIP. Y ahora, está también aquí los anexos que nos permiten identificar rápidamente cuáles son nuestras funciones. ¿Por qué usted va a capacitar a sus colegas? ¿Por qué usted participa en el curso, en el programa Gestión del Aula Virtual? Pues, porque usted tiene estas funciones que desarrollar como parte de su labor como profesor de Innovación Pedagógica. Entonces, haciendo uso de la resolución viceministerial de este año, la 034, haciendo uso del oficio 04 de este año, usted podrá presentar también su plan de réplica a su directora y diciéndole, mire, esta es la norma que me avala a mí, cuáles son las acciones que estoy realizando dentro de este programa. Muy bien, pero además, tenemos las carpetas de la fase formativa, donde usted encontrará una a una cuáles son esas unidades que hemos ido desarrollando. Unidad 1, está en los talleres. Unidad 2, voy a regresar aquí a talleres y webinars. Unidad 2, aquí están los materiales. Tengo la unidad número 3. También aquí está todo lo que hemos trabajado sobre las experiencias de aprendizaje en Classroom. Y la unidad número 4, donde está el esquema de plan de réplica. Recuerde, clic derecho, descargar su plan de réplica. Descárguelo, trabájelo, pasito a pasito, porque es un elemento indispensable para que usted continúe. Recuerde, si usted continúa este proceso formativo, podrá tener una constancia como formador tutor por 230 horas. Aquí está el material de las consultas que el plan de réplica, y aquí están los anexos. Todo esto se encuentra en los materiales, fase formativa, unidad número 4. Materiales, fase formativa, unidad número 4. Así que revísenlo. Y en la carpeta de fase de réplica, usted podrá encontrar todos los materiales que va a poder usar, claro, personalizándolos para esta fase de réplica. Están las invitaciones, están los anuncios, están los clics que vamos a compartir, las pautas y los ppt. Recuerde, toda esta carpeta usted la puede descargar. No pida editarla, porque solo está disponible para que usted descargue. Si usted quiere editar, no se le va a otorgar el permiso. No lo solicite. Solamente descargue cada uno de los materiales. Además, por interno me dice Miss Berito, que está el día de hoy en el chat, me dice, Bristita, recuérdales que además de todo este material, también tenemos un formulario de consultas. Hoy día hemos, no, hoy día no, hemos repartido ya por mensajitos cuáles son los formularios de consultas. Recuerde, vaya a su formulario de consulta. ¿Dónde es el formulario de consultas? Nosotros ya se los hemos compartido mediante el, ¿dónde? Mediante la mensajería individual. Pero también lo tengo por acá. Vamos a mostrarles, voy a mostrarles por aquí, y se los voy a compartir de una vez también en el, aquí está, nuestro formulario de consultas. También se los voy a compartir, voy a compartirles el enlace, aquí está, copiar, se los voy a compartir en la transmisión del día de hoy, aquí está, formulario de consultas. Ah, aquí está, Berito, ya me hice el favor de cologarlo. Formulario de consultas, aquí está. Ya tienen ustedes activado el formulario de consultas también. Recuerden, hagan sus consultas. ¿Briset, se apagó tu micro? ¿No? Oh, perdóname, Berito, ya. Muchas gracias, Berito. Siempre atenta ahí en nuestro backstage. Muchas gracias. Y les enseñaba que aquí ustedes van a encontrar toda la información, sus consultas, la hemos respondido y usted va a ver aquí su respuesta a la consulta. También tiene acceso a este material para que usted pueda identificar cuál ha sido su consulta y ya la hemos ido resolviendo. Aquí, mis Berito, ha ido resolviendo todas las consultas que se han ido presentando, ¿sí? Así que ya sabes, tiene la carpeta de material, tiene todo el formulario de consultas, pero también tiene aquí en el campus virtual todo el detalle de lo que vamos a estar trabajando. Recuerden, por allí me preguntaban, ¿cómo registro mi asistencia? Me voy a la unidad número 4, me voy a la unidad número 4 y voy al registro de asistencia en el ícono capacitación de Moodle. Me voy a capacitación de Moodle y registro mi asistencia. Y ahora sí, ahora sí, yo creo que ya estamos listos y preparados, ya sabemos qué tenemos que hacer. Recuerden que, Lincoln nos va a decir más ya, pero les voy adelantando. Recuerden que tenemos que realizar todas nuestras barritas en verde. Aquí, Brisa, les falta, Brisa, les falta, pero yo sé que a muchos ya no. Todas las barritas en verde, la barrita de inducción, la barrita de unidad 1, unidad 2, unidad 3, y hasta el domingo, a las 23.59, la barrita de la unidad número 4. Así que ya sale, colega, complete todas las actividades de nuestro campus virtual. Lincoln, hola, hola, sí, cuéntame, ya hemos registrado nuestra asistencia el día de hoy. Cuéntame qué vamos a trabajar el día de hoy, por favor. Claro que sí, Brisa. Muchas gracias por los alcances y es importante registrar siempre nuestra participación. Hemos estado, no solamente ahora, hemos estado trabajando en muchos talleres, hemos estado trabajando y participando de webinars también, y algunos creo que no han registrado su participación. Recordemos siempre que tenemos que ir revisando aquellas actividades propias y registrando nuestra participación. Es muy importante. Así podemos lograr la cantidad de horas para obtener nuestra constancia. Hoy, Brisa, trabajamos la capacitación en el aula virtual Moodle. Allí vamos a ver específicamente cuáles son las funciones que vamos a desarrollar. Yo como tutor, por ejemplo, o como DAIF, o como profesor de innovación pedagógica, o como CIS, cómo hago el seguimiento a mis participantes, a los docentes de mi institución educativa y qué acciones son aquellas propias que voy a ir desarrollando. Si permites, Brisa, voy a iniciar compartiendo mi pantalla para que podamos ir viendo muchos de esos detalles. Claro que sí, Lincoln. Ya veo tu pantalla, ya veo el pasito a pasito de la fase de réplica. Muy bien. Es importante recordar nuestro cronograma de la fase de réplica. Nuestra fase de réplica, recordemos que la ejecutamos y está dirigido a todos los docentes de nuestra institución educativa, de los niveles de primaria y secundaria. Pero allí muchos decían, y puedo invitar también a participar a mis docentes de inicial. Claro que sí, los pueden invitar y que participen también de ese proceso. Dentro de este cronograma, nosotros vemos algunos detalles. Por ejemplo, la semana del 25 al 30 de abril es vital, porque esa semana vamos a hacer tres acciones o son tres actividades las que se están identificando. Una es la presentación, en este caso, de la fase de réplica. Cada uno de ustedes en vuestra institución educativa seguramente va a ser una presentación. Algunos estaban diciendo, ¿y podemos hacerlo presencial? Por supuesto, eso depende de la autorización que tengan de la dirección de vuestra institución. Esa presentación la van a hacer seguramente en el transcurso de la semana. Sugerimos que se pueda hacer los primeros días de la próxima semana. Luego de esa presentación, ustedes van a poder invitar a vuestros docentes a que puedan matricularse. Es más, creo que algunos ya están por iniciar el proceso de invitar a sus docentes para que puedan matricularse. Hoy les vamos a mostrar cuáles serían esos pasos. Luego tenemos el proceso de inducción. Cuando uno de vuestros docentes ingresa aquí a la aula virtual, la próxima semana, entre el lunes y el domingo de la próxima semana, lo primero que tiene que hacer es participar de toda la fase de inducción. Es lo que tenemos programado en este caso para nuestra próxima sesión, es decir, para nuestra próxima semana. Así es. Luego el 2 de mayo ya empieza la unidad. Bien, no voy a dar más detalles de las siguientes sesiones porque la unidad 1, la unidad 2 están cronogramadas allí y tienen una fecha en la cual se van a ir activando. Vamos a presentar y a proyectarnos todo lo que va a suceder la próxima semana. Y en ese sentido, permítame mostrar este cronograma. Del 25 al 30 de abril, entonces, es importante que recordemos e identifiquemos que nosotros, PIF, nosotros, CIF, presentamos nuestro programa de réplica a nuestros docentes de la institución educativa. Luego, podemos cursar la invitación y todos nuestros docentes se van a ir matriculando dentro del plan de réplica, dentro de la ejecución de la fase de réplica de nuestro programa. Muy bien, pero esa matrícula que se van a realizar o van a realizar cada uno, vamos a tener que nosotros validar. Por supuesto, ¿a qué me refiero con validar? Yo soy Daís, estoy invitando a 15 docentes de mi institución educativa del nivel primario que puedan automatricularse. ¿En qué consiste la validación? Yo voy a ver que los 15 docentes a quienes he invitado se puedan matricular. Puede ser que por allí alguno no se haya matriculado o tenga algún inconveniente en el proceso, tendré que hacer seguimiento a esas acciones. A eso le llamamos validación de la automatría. Vamos a ver cómo ustedes lo pueden hacer. Pero también podemos encontrar cuando yo estoy verificando y estoy validando quiénes se han matriculado, de repente aparece un profesor que yo no conozco, que por error tal vez ha ingresado a mi grupo. Puede suceder, tal vez no se dé el caso, pero puede suceder que alguien se matriculó erróneamente y va a aparecer allí. Entonces ustedes pueden proceder a reportar esa información para corregirla o para ver ese profesor a qué grupo o a qué otra institución pertenece. Luego de haber validado ese proceso de automatrícula que ha hecho cada uno de nuestros docentes, veamos la parte de inducción. cada docente deberá empezar a revisar aquellas actividades que son de inducción. Seguramente va a revisar el sílabo, va a revisar el cronograma, va a tener el formulario de actualización de datos, etc. Vamos a ver esos detalles, pero esto ocurre del 25 al 30 de abril, es decir, la próxima semana. A partir del 2 de mayo ya viene la ejecución de la unidad 1, el webinar 1 y el taller 1 y así paulatinamente las siguientes sesiones. Recordemos también que es importante dentro de esta fase identificar todos aquellos participantes a quienes vamos a invitar. Permítame hacer el siguiente ajuste. ¿Sabemos que nosotros estamos invitando a todos nuestros participantes de las instituciones educativas? Sí, pero no solamente estamos invitando a nuestros docentes del nivel ya sea primaria, secundaria, sino también estamos invitando a nuestros docentes que participan de cada una de las acciones y de las sesiones formativas. Alguien por allí decía ¿y el profesor de educación física podría participar de la capacitación? Por supuesto que sí, no solamente el profesor de educación física, el profesor de arte de las diferentes áreas. Son profesores que están en ejercicio de función, ya sean nombrados o contratados de todos los niveles. Nuestra prioridad primaria y secundaria, pero seguramente vamos a poder identificar y tener a nuestros docentes también de inicial que vamos a ir invitándolos. Presten atención aquí para ver este procedimiento para que ustedes participen de la fase de réplica. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este procedimiento, este paso a paso, pero permítanme mostrárselos nuevamente. El primer paso que vamos a identificar es el que cada uno de ustedes primero debe completar mínimamente estos cuatro pasos, ¿no? estos cuatro momentos. Haber completado nuestra evaluación de la unidad 1, nuestra evaluación de la unidad 2 y nuestra evaluación de la unidad 3. Muy bien, algunos de ustedes ya lo han hecho. Perfecto. Y el siguiente momento es que ustedes registren los códigos modulares de los niveles en los cuales van a realizar la fase de réplica. Profesora, en mi institución educativa tengo primaria y secundaria. Deberé registrar los códigos modulares de primaria y de secundaria. Así es. De aquellos niveles en los cuales ustedes van a participar de la fase de réplica junto con sus docentes. Profesor, yo tengo solo el nivel secundaria, pero tengo dos turnos. Tengo mañana y tarde. ¿Voy a poder registrar los códigos modulares del turno de la mañana y de la tarde? Así es. Ustedes registran los códigos modulares, en este caso, de vuestros niveles, ¿no? De los niveles con los cuales van a participar en la réplica. Este es el paso uno. Imaginemos, en este momento ustedes van a completar y van a registrar los códigos modulares. Perfecto, ya he completado estos cuatro momentos del paso uno. Muy bien, entonces ahora nos vamos al paso dos. ¿Qué nos dice el paso dos? Ustedes ya van a poder acceder al curso 48 horas después. Seguro va a ser menos de 48 horas. Pongámonos en el caso. Yo registro hoy día estos cuatro momentos. Muy bien, y de acá 48 horas, es decir, pasado mañana, ya podría ingresar al aula virtual. Es más, 48 horas es el plazo máximo que nosotros tenemos para poder otrogarles el acceso. Seguramente que el día de mañana a esta hora, más o menos, ustedes ya podrían tener el acceso. Todos los que registren hoy estos cuatro momentos. Muy bien, pero ¿dónde voy a acceder, profesor? ¿Cómo encuentro el aula virtual en el cual yo voy a participar? Es importante distinguir lo siguiente. Cuando ustedes accedan al aula virtual, lo van a hacer por macro región. Yo pertenezco a la macro región uno, no, yo soy de la dos, de la tres. Entonces, cada uno tiene un enlace distinto. Si yo pertenezco a la macro región uno, muy bien, deberé utilizar el enlace de la macro región uno, de la macro dos o de la macro tres. Esto tal vez lo vamos a hacer en algún momento y después yo sé que ustedes van a ingresar automáticamente. Bien, ya estoy dentro, en este caso, de la plataforma. Yo soy de la macro región dos. Ingresé en este paso número dos a la macro región dos. Entonces, allí vamos al paso número tres. Una vez que estoy dentro del curso de réplica, de la fase de réplica, tengo que verificar algo muy importante y que es tengo que verificar si los grupos que he declarado en el paso uno, mi grupo de primaria y secundaria con sus códigos modulares, los puedo ver, el de primaria y el de secundaria, por supuesto, con sus códigos modulares. Eso quiere decir que ya tengo mi espacio listo para poder ejecutar la fase de réplica. Solamente es una verificación. Seguramente ya va a estar correcto. Pero, profesor, yo también había registrado inicial. Ah, entonces van a ver tres grupos. Ustedes van a poder ver la información de tres grupos. De inicial, porque han registrado el código modular de inicial. De primaria, porque ha registrado el código modular de primaria y también de secundaria, porque seguramente ha registrado el código modular de secundaria. Como registraron tres códigos modulares, entonces, en el paso tres, dentro de mi aula virtual, voy a verificar que tengo acceso y puedo ver los tres grupos. Perfecto. Creo que ahí no hay mayor inconveniente. Lo importante y la recomendación es que ustedes registren correctamente el código modular de vuestra institución educativa. Bien, y luego pasa, ¿no es cierto? Nos vamos al momento y pasamos al momento del paso cuatro. ¿Y qué sucede aquí? Ya estamos aptos para poder invitar a nuestros docentes a que ellos puedan automatricularse. Como nosotros ya hemos validado nuestro acceso y ya hemos podido visualizar los códigos modulares, es decir, los grupos en los cuales participamos, ahora sí podemos hacer la invitación a nuestros maestros. De tal manera que nuestros maestros, nuestros docentes de primaria, secundaria, a quienes hayamos alcanzado la invitación, van a poder automatricularse. Muy bien, hasta aquí es nuestro proceso. Ya estamos listos entonces para enviar la invitación a nuestros maestros y que ellos se puedan matricular. En un momento vamos a hacer el reconocimiento de cómo veo yo mis grupos, cómo veo y hago seguimiento a quienes están matriculando o no. Bien, ahora, este paso cuatro es importante. Yo voy a invitar a mis profesores a que se puedan matricular y cómo hago extensiva esa invitación. ¿Qué es lo que debe hacer mi profesor para poder automatricularse? Muy bien, vamos entonces al siguiente momento. Este es el procedimiento para que puedan automatricularse nuestros docentes. Muy bien, el paso uno es ingresar al curso. Pero, ¿cómo van a ingresar el curso? Es muy sencillo. Lo único que pueden hacer a partir del día lunes 25 de abril es que puedan, en este caso, coordinar el curso. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? Permítanme mostrarles. Vamos a ver lo siguiente. Este lunes 25 de abril ya mis docentes van a poder automatricularse. Seguramente lo van a poder hacer antes, pero nosotros estamos completando y estructurando este modelo de acuerdo al cronograma. ¿Qué sucede entonces a los profesores de la macro región uno? Yo les voy a alcanzar el enlace y le voy a decir profesor, docente, en este caso estimado Juan, ustedes, docente de secundaria, por favor, acuda a este enlace y allí está el enlace. Es un enlace diferente en que vamos a entregarles. Por ejemplo, en la macro región uno les voy a entregar este enlace que termina en el número cuatro. Si es de la macro región dos, le voy a entregar el enlace que termina con el número cinco y seguramente en la macro región tres le voy a entregar este enlace que termina con el número seis. Voy a invitar a que mis profesores puedan utilizar esos enlaces para poder automatricularse. Como ustedes lo hicieron al principio de este programa, entonces vuestros docentes también van a usar un enlace. Recuerden, el enlace es por macro región. Muy bien, una vez que complete este paso uno voy a tener que acceder y revisar exclusivamente lo siguiente. El profesor Juan que recibió en este caso el acceso para ingresar al curso de la macro región uno va a proceder a automatricularse. Pero al momento de ingresar al curso le va a pedir ¿cuál es tu clave de automatriculación? Ah, muy bien, entonces allí voy a ingresar el código modular. si yo maestro Juan soy de primaria voy a ingresar el código modular de primaria. Si soy de secundaria ingresaré el código modular de secundaria. Entonces, miren, cada uno de vuestros docentes se va a poder automatricular. Sí. ¿Qué necesitamos proporcionar nosotros como DAIS, como PIF? La dirección del aula virtual de la macro región uno, dos o tres la que le corresponda y por supuesto la clave de matriculación que es el código modular que seguramente también vuestros docentes conocen. Si es de primaria el docente usará el código modular de primaria. Si es de secundaria es de secundaria. Si es de inicial que algunos de ustedes lo están solicitando también usará el código modular de inicial. Este es el paso dos donde vuestros docentes ya se van a poder automatricular. Muy bien, y una vez que se han matriculado nuestros docentes vámonos al paso tres. Aquí es donde cada uno de vuestros docentes ya va a visualizar la unidad de inducción. Esto desde la próxima semana y en la unidad de inducción van a ver todos aquellos elementos como por ejemplo el sílago, la guía de participación, el cronograma, la actualización por ejemplo de sus datos personales, el compromiso de participación, un foro de presentación, ¿no? Todas aquellas acciones entonces que en las cuales ustedes también han participado. ¿Esto es muy importante? Sí. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos estas acciones de seguimiento dentro del aula virtual. Es importante determinar aquí algunos detalles. Bricep, yo sé que tenemos algunas preguntas las cuales podemos estar absorbiendo antes de pasar a la siguiente parte. Si podemos revisar, por favor, o me acompañas en este momento. Claro que sí, Lincoln, hay algunas preguntas que han surgido de los colegas que también nos ha ido ayudando a responder nuestra querida Berita Mantilla. Una de las preguntas era de la profesora Sestibel Marisol Medina P. Medina, nos pregunta, ¿los grupos aparecen automáticamente según su código enviado? Es decir, profesora, ¿usted ya registró, recuerda que es un requisito previo, que usted registre los códigos modulares de los niveles que usted atenderá? Por ejemplo, si yo soy DAIT del nivel de secundaria, pues registro el código de secundaria. Ay, ¿sabes qué? Pero yo coordené con mi director porque en primaria no hay DAIT y quiero también apoyarlo. Ah, ok, entonces usted también puede registrar el código de primaria. No hay problema, pero registre los códigos modulares de los niveles primaria, secundaria e inicial que usted atenderá. ¿Sí? Solamente ellos se registre el código y efectivamente cuando le demos el nuevo enlace, cada macro tiene un enlace diferente al que estamos, en el que estamos actualmente. Recuerden, hace un momentito les compartía yo el enlace, nuestro enlace actualmente termina en 2.55, ¿recuerdan? Nosotros tenemos un enlace del campo virtual y termina en 2.55. Vamos a tener otro enlace, es decir, otra dirección, otra casita, otra aula virtual para cada macro región cuando estemos trabajando réplica. para ello, Lincoln, ahí nos ha puesto macro 1, macro 2, macro 3 y macro 3, perdón. Macro 1 terminará en 2.94, macro 2 en 2.95 y macro 3 en 2.96. Pero no se preocupe, les vamos a compartir, no se preocupe, no copie este enlace porque se lo vamos a compartir, ¿sí? Con las indicaciones que ya estamos compartiendo también. ¿Cómo llegamos los PIC, los CIS, los líderes que los que vamos a participar como docentes, como profesores, monitoreando en esas aulas, pues basta con que nosotros ingresemos al enlace que nos va a compartir cada uno de nuestros tutores. Así que, profesora Janelle Ludeña, no se preocupe, usted no tiene que matricularse porque ahora usted es profesora en esa aula. Así como yo en el aula donde están ustedes soy la profesora, soy la tutora, ustedes tendrán ese rol en las nuevas aulas. No se preocupe, usted tiene un rol privilegiado ahora en esos espacios, ¿sí? Nos pregunta el profesor Segundo, Lincoln, nuestro querido Lee, nos dijo que hoy miércoles algunos docentes ya podíamos ingresar al aula virtual como tutores. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. El día lunes y las de la semana pasada les hemos ido comentando que hoy van a poder acceder a algunos ya a sus aulas, pero también les recuerdo que el ingreso es paulatino. Todavía no les hemos compartido enlaces, todavía no les hemos compartido, claro, no se preocupen, vamos a hacerlo no hoy día específicamente. Ya están, las aulas ya están construidas, les cuento ya, las aulas están construidas, tienen su dirección, pero queremos que todo el proceso esté completo para que no haya ninguna, ninguna inconsistente. Así que estamos ahí terminando puntitos de detallitos pequeños, así como cuando compramos una casa o construimos nuestra casa, así, vamos arreglándola poquito a poquito y queremos para recibir un invitado, queremos que sea todo impecable, de igual manera, estamos afinando pequeñitos detalles, profesor Segundo, no se preocupen sus tutores, Link, Colberito y yo, les vamos a compartir a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes los enlaces correspondientes y los pasos que nos ha ido compartiendo Link, no se preocupe, ¿sí? También nos preguntaban sobre el plan de réplica, ¿ya lo puedo ir presentando a mi director o directora? Sí, claro que sí, vaya preguntando, vaya preguntando usted, ya a su director o directora, vaya acordando cómo va a desarrollar su plan de réplica, ¿sí? Nos preguntaban por la asistencia, recuerden, la asistencia la hemos visto al inicio, así que retrosen un poquitito el videíto y puede verlo. Link, creo que son las principales consultas porque el resto de consultas ya nuestra querida Verito lo ha ido respondiendo también. Tenente, yo creo que sí, todos estamos ávidos de poder ya ingresar, yo ya quiero ingresar a mi plataforma, quiero ver mis grupos, está en proceso, pero permítanme mostrarles todos los avances que ya se tienen y seguramente en transcurso de las siguientes horas ya van a poder ingresar, aquellos que ya registraron por supuesto sus códigos modulares. Gracias, Rizep, vamos a continuar entonces con esta presentación. Muy bien, nuestra capacitación de hoy, el propósito de trabajar nuestra capacitación dentro de la plataforma es conocer Moodle, creo que ustedes ya conocen Moodle, han estado trabajando seguramente antes dentro de la plataforma, pero esta vez van a conocer la plataforma desde el rol de monitor. El rol de monitor en este caso es el de profesor sin permisos de edición. Es decir, ¿cuáles son los privilegios que van a tener ustedes dentro del aula virtual? Van a poder acceder a cada rincón del aula virtual, van a poder ver toda la información que se procesa, los accesos de vuestros docentes, la participación de vuestros docentes, las comunicaciones y las conversaciones que puedan tener con vuestros docentes, por supuesto, y cómo van en sus avances, que es lo más importante. Pero lo que no van a poder realizar es modificar, como allí ya están los materiales del curso, porque está el sílabo, están los foros, están los formularios de actualización de datos, ustedes no tienen permisos de modificarlo, pero sí de participar en todas aquellas acciones propias al monitoreo. Muy bien, entonces ustedes van a tener una función muy importante así, allí dentro de cada aula virtual, por supuesto que sí. Hoy vamos a ver rápidamente cómo accedo al campus virtual, cómo reconozco cuál es el campus virtual que me corresponde, muy bien, cuál es la interfaz que ustedes tienen, la interfaz ahora ha cambiado un poco, yo sé que ustedes ingresan al aula virtual actualmente para la fase formativa y ven algunos elementos, cuando ustedes ingresen ahora a su curso como monitores para la ejecución de la fase de réplica, la interfaz tiene algunos elementos nuevos que vamos a ir conociéndoles. Recordemos también que la estructura del curso va a ser la misma, la vamos a ver también aquí, y cómo realizamos aquellas acciones de administración del curso desde nuestro rol de monitor. Muy bien, cómo generamos informes de la plataforma. Imaginemos, el director de mi institución educativa me está pidiendo un informe de cómo va la capacitación. Ah, muy bien, yo puedo acudir a la plataforma, ingreso al curso y puedo descargar un informe del estado de avance. Entonces, ¿eso lo puedo hacer de forma muy rápida? Claro que sí. Muy bien, vamos a ver cómo obtenemos esos informes. Y finalmente puedo ver al detalle las personas que están participando o que están matriculadas de mi institución educativa. Si son profesores de secundaria, muy bien, voy a poder ver la lista allí de personas o de participantes de secundaria. Voy a saber quiénes se matricularon y cómo están sus avances, ¿no? Estas labores de seguimiento. Entonces, nuestra plataforma virtual hoy en día va a trabajar con dos roles. El rol de monitor que lo tienen ustedes profesores de innovación pedagógica y nuestros queridísimos CIS y también van a estar allí seguramente participando todos vuestros docentes y algunos directivos y ellos van a tener en este caso el rol de estudiantes, ¿no? Que van a ir participando. Ustedes van a tener la posibilidad entonces de hacer un seguimiento completo a esto, por supuesto que sí. Bien, recordarles lo siguiente. Si yo soy de la macro región uno, tengo un enlace para el aula virtual uno. Si estoy en la macro región dos, mi enlace es otro y si soy de la macro tres, son enlaces distintos. Pero van a ver que ni siquiera vamos a necesitar mucho recordar estos enlaces porque cuando ustedes ingresen al aula virtual de Perú Educa van a poder ver los dos cursos. El curso de formación que están haciendo en este momento con nosotros estamos en la unidad cuatro y luego el curso de réplica que empieza la próxima semana con la fase de matrículas. Entonces van a poder ver los dos cursos al mismo tiempo así es. Estos enlaces que nosotros estamos viendo aquí es para que nosotros proporcionemos este enlace a nuestros profesores porque ellos no van a saber dónde encontrar el curso. No lo van a buscar en Perú Educa. Nosotros les vamos a proporcionar este enlace. Yo, tutor de la macro región 1 Lincoln voy a proporcionar este enlace que estoy viendo aquí a los profesores de mi macro región o de mi institución educativa que pertenezcan a la macro 1. Los de la macro región 2 usarán este enlace para que proporcionen a los docentes de su institución educativa. Lo propio los de la macro región 3 usarán este enlace para alcanzarle a los profesores de la institución educativa que pertenezcan a la macro región 3. En la macro región 2 está Lincoln en la macro región perdón, uno está Lincoln en la macro región 2 está Brisset que nos está acompañando ahora en la transmisión y en la macro región 3 que nos acompaña también allí en Backstage Verónica Mantilla que está allí en el chat ahí ya veo los mensajes que está dejando Verónica. Muchas gracias. Entonces avanzamos. Cuando yo ingreso a la plataforma virtual el acceso al campus virtual de Perú Educa siempre me tengo que identificar con un correo electrónico tanto ustedes como vuestros profesores tienen que registrar allí su correo electrónico y por supuesto la contraseña. Una vez que han registrado correctamente su correo electrónico y su contraseña en el caso de ustedes que son ya este docentes tutores yo diría porque ya están con ese rol muchos van a ingresar al área personal y en el área personal de Perú Educa miren lo que podemos identificar en el punto número uno vamos a identificar nuestro nombre completo y seguramente vuestra fotografía en el espacio número dos vamos a ver nuestra área personal si yo hago clic en el área personal de Perú Educa seguramente ya voy a poder estar visualizando estos dos cursos y allí en la parte inferior vemos el curso que está en azul por ejemplo azul celeste es el programa de formación que están ejecutando en este momento donde se están formando todos ustedes dentro de todas estas habilidades y características del programa pero el curso que pertenezca a vuestra macro región en este caso yo lo veo aquí en color gris es el curso de gestión del aula virtual de la macro región 3 ok ese es el curso de réplica ese es el curso donde yo voy a ingresar y tengo esos privilegios de monitor pero si estoy en el curso en este caso del programa que es este azul allí solamente tengo participación como estudiante no tengo esos privilegios de hacer seguimiento mi participación de estudiante ustedes van a seguir siendo estudiantes allí y van a tener que seguir completando vuestras actividades no solamente terminamos este domingo si no hay actividades que seguramente ustedes van a ir realizando van a tener una encuesta de satisfacción van a tener que presentar los informes de avances del curso de réplica el curso en azul entonces ustedes lo van a seguir manteniendo durante todo este tiempo pero este curso en gris en este caso que está exclusivamente aquí vemos la imagen para la macro región 3 es el curso donde van a participar ustedes como monitores y vuestros docentes de la institución educativa como sus estudiantes allí ya está preparado el curso y tiene todos los materiales listos y ustedes van a cumplir acciones entonces es importante que desde mi área personal yo pueda identificar los dos cursos si en algún momento voy a elegir irme al curso donde soy alumno y en algún momento me voy a poder distribuir o desplazar al curso en el que soy monitor entonces miren son dos cursos uno en el que son estudiantes y el otro en que cumplen funciones de monitor cuáles son aquellas acciones o funciones que ustedes tienen como monitor ustedes pueden ser notificados y pueden enviar notificaciones y también mensajes sí adelante aló brise sí sí nos hemos perdido algunos segunditos finales a ver si continuamos ok a ver voy a apagar la cámara de repente por allí el internet no es el necesario pero vamos a ir tratando de resolver ello me confirmas por favor si me escucha bien o hay algún inconveniente todavía se te escucha perfectamente Lincoln ahora sí excelente muchas gracias entonces miren la interfaz de usuario que ustedes tienen como monitor es decir como profesor sin permisos de edición es que ustedes pueden escribir mensajes recibir notificaciones y enviar notificaciones a vuestros profesores dentro de la misma plataforma también tenemos una barra de navegación donde vamos a poder ir desplazándonos dentro de la plataforma Moodle y tenemos algunos bloques que vamos a ir revisando el bloque de finalización el bloque de menú administración personas y contenidos muy rápidamente permitan mostrarles estos espacios en este caso el punto número uno es el de notificaciones allí por ejemplo yo tengo cuatro mensajes que he escrito y tengo una notificación es allí donde yo voy a poder identificar si mis profesores me están escribiendo o están enviándome algún mensaje en el espacio número dos que está subrayado esa es mi barra de navegación y me dice en todo momento dónde me encuentro miren que parte siempre desde nuestra área personal luego veo mis cursos luego puedo ingresar al curso específicamente y estoy en la unidad de inducción actualmente la imagen me muestra que tengo cuatro niveles empezando en mi área personal y terminando en mi área de inducción pero también veo aquí que tengo algunos bloques son estos pequeños cuadriláteros o estas cajas que me muestran la información el primer cuadrilátero que veo en la parte superior por ejemplo si me voy a la columna izquierda veo estados de finalización y allí veo todo lo que está en verde son actividades completadas todo lo que está en azul son actividades que debo completar y allí surge la duda ustedes deben haber completado la participación o seguramente lo están haciendo solamente en el curso en el que son estudiantes en este curso en el que participan cada uno de ustedes como estudiantes es allí donde deben completar y dejar todo en verde pero en el curso donde ustedes son monitores no se preocupen no cuenta que ustedes participen de las actividades ustedes tienen la responsabilidad allí de hacer seguimiento a sus docentes así es que si está pintado de azul o verde no se preocupen por eso porque ustedes no tienen que demostrar allí un avance el avance está en el seguimiento que ustedes van a hacer a vuestros docentes muy bien luego tengo la caja de menús allí veo los botones de inducción unidad 1 unidad 2 etcétera y más abajo tienen algo nuevo dice administración esa cajita que dice administración es la que nos va a permitir en este caso poder acceder a información privilegiada como monitores dentro del curso y también veo personas que está en la parte final me dice participantes y allí voy a poder hacer seguimiento a mis participantes o a los docentes de mi institución educativa bueno y la caja más grande la principal es donde se desarrolla y se muestra todo el contenido y el material del curso muy bien creo que en ese sentido no hay mayor confusión ustedes ya conocen la interfaz a excepción de este espacio de administración que lo vamos a ver en detalle aquí por ejemplo vemos los contenidos recuerden que toda la estructura del aula virtual de réplica en el cual ustedes van a participar como monitores también está distribuida por unidades tenemos la primera unidad que es de inducción luego las unidades 1, 2, 3 que paulatinamente se van a ir a aperturar cuando accedemos nosotros aquí a un espacio denominado personas allí sí debemos tener mucho cuidado ¿por qué? porque en personas pueden decir profesor no veo a nadie claro lo primero que debo hacer es elegir mi grupo por ejemplo yo en participantes aquí en el área verde voy a elegir a mis profesores de primaria tendré que seleccionar el código modular de primaria y aparecerán allí todos mis profesores de primaria muy bien si selecciono el grupo en este caso de secundaria voy a ver a todos mis profesores de secundaria entonces esto siempre va en función a la lista de participantes voy a poder ver también que mis profesores ya se conectaron claro que sí si accedieron o no al curso muy bien vamos a ir por partes seguimos avanzando esta área de administración esta pequeña cajita que está a la izquierda que dice administración tiene varias opciones la que más nos va a interesar a nosotros y la que vamos a utilizar bastante es esta que se denomina informes desde aquí desde informes ustedes van a poder acceder a una gama de informes que pueden descargar del aula virtual para tal vez alcanzar esa información al director o para ver cómo está el comportamiento de los docentes de vuestra institución educativa cómo está su participación en qué los puedo ayudar parece el avance un poco lento en este espacio esa zona de administración es la que ustedes van a acceder a nivel de informes lo vamos a ver en un momento luego tengo esta opción de el estado de finalización aquí en el estado de finalización yo puedo ver por ejemplo aquí el grupo que estoy monitoreando es un grupo de secundaria ¿no? es un grupo de ejemplo aquí tengo a cuatro personas que están participando del curso y veo miren sus estados de finalización ninguno tiene el estado de finalización al 100% yo veo ahí estados de finalización de algunos de mis compañeros de algunos que están en verde los que han completado sus actividades y algunos que están en azul o miren estos estudiantes entonces mis participantes del programa están un poquito retrasados porque veo bastante azul en algunos de ellos es así como yo voy a poder hacer seguimiento en este caso a los docentes de mi institución educativa voy a obtener un reporte por nivel ya sea si estoy trabajando con primaria o secundaria o inicial o por turno mañana tarde etcétera voy a poder obtener un reporte de todos mis docentes y voy a poder ver su estado de finalización y los colores me ayudan muchísimo porque si veo el verde quiere decir que son actividades que han completado si veo azul muy bien son actividades que todavía está pendiente que puedan desarrollar y ahí veo algún retraso en alguno de mis docentes algo debe estar sucediendo por allí también tengo algunos registros y algunos informes específicos que seguramente muchos de ustedes van a querer visualizar esto ya es un poco más avanzado para que ustedes puedan obtener información más detallada de cómo se comporta el curso por ejemplo aquí podrían obtener cuáles son los momentos en el que acceden más mis participantes si es en la mañana o es en la tarde o los fines de semana o los inicios de semana puedo ver varios registros aquí del comportamiento aquí por ejemplo veo algunos registros activos los registros en tiempo real aquí veo la participación dónde ingresó desde qué computadora ingresó si ingresó desde un celular o una tablet o de ingresó desde un navegador web etcétera estos registros activos también que está en la zona de informes nos vamos a poder y nos vamos a poder identificar hay otro informe que se llama actividad del curso y este informe de actividad del curso es un informe muy potente porque nos dice cómo está el comportamiento con cada uno de los materiales que yo tengo en el curso por ejemplo aquí yo veo que el sílabo ha sido visitado 6.933 veces muy bien pero solamente lo han visitado 3.856 usuarios o qué sucedió entonces porque hay más visitas y tan pocos usuarios 3.800 quiere decir que algunos de los usuarios han visitado el sílabo dos veces o tres o cuatro veces entonces es el comportamiento que tienen nuestros participantes dentro del aula virtual sí por ejemplo hay muchos que están revisando el cronograma si ustedes ven aquí el cronograma hay 7.357 vistas pero solamente 3.700 usuarios han participado pero sí hay una que que se lleva mucho de muchas visitas que es el cuestionario el cuestionario tiene 66.000 visitas ¿no? y solamente 3.600 usuarios que han participado de ese cuestionario ¿qué quiere decir? ah muy bien que muchos de los usuarios han ingresado al cuestionario muchas veces seguramente para ver sus calificaciones ver el resultado o acceder para ver de repente repasar algo de información etc. entonces esa participación puede suceder de esa manera Bricef si tenemos alguna pregunta por allí me comentas por favor para poder seguir avanzando y pasar ya a la demostración dentro del aula virtual claro que sí Lincoln acá estamos ya y desde el cuento que sí tenemos algunas consultas sobre todo en la consulta por ejemplo Sara Kelly Cernan Cernan que me decía no veo esa ventanita gris que Lincoln me está comentando efectivamente profesora todavía ustedes no ven esas ventanitas grises les van a ir viendo en el transcurso de la semana por ahora lo que queremos es que ustedes recuerden cuál es el proceso para revisar sus matriculados porque una vez que ustedes lo tengan ya puedan ustedes ingresar al campus y seguir también nos decía John no tengo acceso no se preocupe profesora efectivamente todavía estamos en el pasito de capacitarnos para ir a usar la herramienta ahora Lucy nos preguntaba algo sobre la ejecución del plan de réplica pero dice a ver Lucy nos dice por aquí mi institución tiene dos niveles primaria y secundaria pero solo hay un de ahí quien le habla soy de primaria que tiene dos turnos totalizando entre primaria y secundaria son 82 docentes el cual ya consideré en el plan de réplica que he presentado dice pero solo hay en secundaria dos docentes se preguntan ¿puedo realizar un solo taller semanal para ambos turnos o para ambos niveles? profesores en efecto ustedes van a coordinar los horarios de los talleres si quieren hacer un turno dos turnos o quieren hacer en la mañana o en la tarde algún colega me decía que lo va a hacer sábado por ejemplo ok siempre que usted lo coordine con su director o directora y que sus colegas estén de acuerdo no hay problema lo importante es que el plan de réplica se ejecute respetando las características especiales en las que estamos trabajando cada institución educativa como bien mencionaba Lincoln cada institución educativa tiene su propio contexto sus propias particularidades así que no se preocupe colega usted va a poder realizarlo de acuerdo a las necesidades de su institución educativa John dice cómo saber si estoy en el grupo a ver profesor John Morales coméntenos cuál es su región para que pueda contactar de consultor o tutora Jesús Cerrón nos dice si pueden participar los auxiliares cuéntanos Lincoln podrán participar los auxiliares de la fase de réplica creo que Lincoln está por allí muy bien mientras vive Salí que se asegura está ajustando su audio en efecto los auxiliares siempre que cuenten con la autorización con la venia de los directores si podrán participar ¿sí? pero siempre recordando que estamos dirigidos principalmente a nuestros docentes de aula de primaria de secundaria de las diferentes especialidades porque las aulas virtuales que en la gestión son nuestros queridos docentes nuestros queridos colegas así que sobre todo a ellos invitémoslo comentemos lo importante que es trabajar este desarrollo de los aprendizajes híbridos y como la gestión de Classroom los va a apoyar muy bien Lincoln ahora sí cuéntanos claro que sí Brissette yo creo que el interés de participación no solamente son aquellos docentes que están en ejercicio de funciones hay muchas personas que están abridas de información y quieren ver cómo gestionan su aula virtual si bien estamos en un escenario ya presencial debemos ir identificando también estas posibilidades que nos permite el trabajo virtual vamos complementando nuestro escenario presencial con herramientas digitales como dicen regresamos de la pandemia regresamos a un escenario presencial pero no regresamos solos regresamos acompañado de herramientas de tecnología y por supuesto de todo aquel trabajo que va a ayudar al docente a cumplir sus actividades de la mejor manera entonces estoy compartiendo mi pantalla Brissette me confirma si podemos ver ya nuestra aula virtual claro que sí Lincoln ya veo tu aula virtual te veo en una aula virtual hay algo que está diferente a la aula virtual de hace un ratito no sé bien qué pero algo hay diferente a ver cuéntame tú a ver cuál es esa diferencia que yo no sé cuáles estoy ahí viendo alguna diferencia pero no la identifico cuéntame Lincoln claro que sí en este mismo momento miren aquí tenemos el permiso de profesor sin permisos de edición ese es el rol que ustedes van a desarrollar en el aula virtual pero como bien decía Brissette miren este es el aula virtual en el cual van a ustedes acompañar a cada uno de sus docentes en la ejecución ¿no es cierto? de todas las actividades que estén planificadas este es el curso de réplica ¿dónde está la diferencia? si ustedes ven en esta sección aquí en la barra de menús estoy en mi área personal estoy en mis cursos y estoy aquí dentro del curso pero miren este curso es gestión del aula virtual de la macro región 1 quiere decir que acabo de ingresar y miren ya tengo listo mi curso en la macro región 1 y estoy viendo la unidad de inducción si me voy al otro programa o al otro curso permítanme vamos a actualizar aquí la información bien aquí es donde nosotros estamos participando y miren aquí tengo los eventos próximos por ejemplo ¿no? aquí a la izquierda me dice tu cuestionario va a cerrar este próximo domingo el cuestionario número 4 el plan de réplica lo puedes presentar también hasta este domingo 24 antes de medianoche allí está la información y aquí tengo mi seguimiento de actividades a mí me falta completar varias actividades miren en la unidad 4 que tengo en azul en la unidad 3 todavía tengo dos actividades pendientes la unidad 2 me queda una actividad pero miren la unidad 1 está completamente verde quiere decir que ya completé todas aquellas actividades que debía ¿no? realizar esto en el curso en el cual ustedes están participando ahora como estudiantes ¿cómo está vuestra participación? pueden hacer allí el seguimiento solamente como estudiantes aquí ven la unidad 4 réplica que hace un momento Brissette les mostraba y aquí está el registro de códigos modulares que ustedes van a necesitar llenar lo antes posible para que les habiliten su curso muy bien ¿qué sucede si yo me voy a mi área personal? voy a mi área personal y si ya está habilitado el curso para en este caso para mí que soy ARAIF o soy PIF y he registrado mis códigos modulares yo voy a ver mi programa que está el curso que está en azul aquí y miren podría ver también ya mi curso de réplica en este caso está en color verde aquí el de la macro región 1 en azul el de la macro región 2 y en gris el de la macro región 3 ustedes van a ver solo dos cursos por supuesto el curso de formación en el cual están participando como estudiantes y el curso donde ustedes van a realizar la función de monitor seguramente que en las próximas horas les están habilitando los cursos el compromiso es el día de hoy y estamos nosotros justamente en ese proceso con el área de informática para que ellos puedan ya presentar el curso y ustedes puedan acceder está yo creo cuestión de horas muy bien voy a ingresar entonces a mi curso de réplica y mi curso de réplica está aquí muy bien ¿cuáles son las características ahora de mi curso de réplica? yo puedo hacer seguimiento desde la unidad de inducción si miren todo está en azul en la unidad de inducción no importa yo no necesito completar y tener todo en verde quienes deben tener en verde aquí es mis participantes mis docentes de aula muy bien me desplazo un poco más abajo yo la primera acción que voy a realizar como DAIF como PIF como CIS una vez que ingrese a mi curso de réplica ¿cuál va a ser? tengo que verificar si ya tengo participantes si ya tengo personas que sean matriculadas porque yo ya les envié el enlace de matrícula para que mis docentes se puedan automatricular me voy a participantes y aquí voy a poder obtener la lista de quienes ya están matriculados pero para obtener la lista de quienes están matriculados lo que necesito hacer es elegir el código modular ¿no? que me pertenece o el de mi institución educativa vamos a ver aquí está cargando en este caso en este momento están cargando los códigos modulares de cada macro región y seguramente están en ese proceso en este instante muy bien bueno aquí yo solamente veo a nueve personas pero miren lo primero que voy a hacer voy a elegir el código modular que es de mi institución educativa y aquí está por ejemplo aquí tengo el grupo 0778761 ah miren ese es un código modular por ejemplo que está aquí hay otro grupo este grupo es el G-01 2-3-4-5-6 ese es el de ejemplo que lo vamos a ir utilizando y miren allí están todos los códigos modulares sí claro que sí adelante ¿cuántos códigos modulares? yo voy a tener tantos códigos modulares yo voy a ver todo lo que tú ves Lincoln ¿cuántos códigos modulares voy a ver yo? claro deberían solamente visualizar los códigos modulares en los cuales están participando si han registrado tres códigos modulares inicial, primaria y secundaria solamente van a haber tres códigos modulares cada uno solamente ve los códigos modulares por ejemplo el profesor Jesús Alfredo que aparece allí en tu pantalla tiene uno dos tres códigos porque él está trabajando seguramente con tres niveles o tres o tres grupos ¿cierto Lincoln? así es en este caso el profesor Jesús como lo indica tiene los permisos de profesor sin permisos de edición y él está participando con sus docentes en tres grupos ¿no? y allí están cada uno de los códigos modulares de sus grupos y así cada uno de nuestros participantes ustedes van a poder visualizar eligiendo el grupo yo por ejemplo voy a elegir un grupo para ver si ya matricularon a mis docentes o mis docentes ya se están automatriculando permítanme hacerlo voy a ingresar a este grupo muy bien estoy actualizando y me dice todavía tienes cero participantes ah muy bien en este grupo que yo he registrado que es el grupo cero uno dos tres cuatro cinco seis este código modular entonces mis docentes todavía no llegan tengo que hacer extensiva la invitación recordarles que la tienen que utilizar este enlace el enlace que les vamos a proporcionar nosotros que lo hemos estado viendo hace un momento y tengo que proporcionarles el código de matriculación y cuál es el código de matriculación el código modular de la institución o del nivel que hayan compartido en este caso como yo he registrado este código modular cero uno dos tres cuatro cinco seis este es el código modular que les debo dar a mis docentes como clave de matriculación entonces van a ir matriculando entonces ya ya voy a entenderlo un poquito por ejemplo primero debo de ingresar yo a mi aula virtual de macro uno macro dos o macro tres si yo soy pit ingreso a mi aula con el enlace que mi tutor o tutora me envíe es decir si Berito Lincoln lo que se me envían un enlace que diga aula de réplica yo ingreso ese enlace con mi usuario y mi contraseña de siempre y ya estoy en mi aula y verifico cuáles son los grupos que yo tengo asignada y ese grupo incluida la letra cierto por eso tengo que brindar el código la clave de automatrícula en este caso será la G guión o solo el número Lincoln solo el número solo el número la G hace referencia al grupo solamente el número del código modular si mi código modular es el número solamente el número es el que debo proporcionar en este caso a mis participantes ah ok en este caso entonces ubico y voy a compartir con mis colegas que quiero que se automatriculen el número que está después del guión en este caso el cero incluyendo el cero el uno el dos tres cuatro cinco y seis en este caso cierto en el caso de cada un de cada de cada procesor de innovación o si será el número que ellos hayan enviado por ejemplo ahí en ese ejemplo del profesor Edwin su código es decir su clave de matrícula que debe de compartir es cero dos cuatro cero dos cinco nueve así es el profesor Edwin ya está registrado miren él ha estado ingresando la información para poder participar como DAIF dentro de este plan de réplica y él ha ingresado este código modular y miren automáticamente él ya está matriculado en este código lo que tiene que hacer el profesor Edwin es empezar a compartir esta clave que me indicas en este momento Brisset que solamente son los números para que los docentes del profesor Edwin puedan ya matricularse y esta lista va a ir creciendo él ya tiene los permisos miren el profesor Edwin ya tiene los permisos de profesor sin permisos de edición hay tu micrófono Brisset creo que está excelente y te parece si es que ya están yendo matriculándose ya están matriculados los PIT porque los profesores de innovación pedagógica los coordinadores ya sí ya han sido matriculados automáticamente nosotros nos hemos asegurado de compartir la información claro de quienes han registrado a tiempo sus códigos modulares así que si usted actualmente es profesor de innovación pedagógica y compartió con anticipación su código modular ya le podemos compartir o se los compartimos más tardecito tú cuéntame se los comparto más tardecito se los compartimos ahorita para que puedan ingresar ¿qué te parece? claro yo creo que sí en los próximos minutos o en las próximas horas y ustedes ven miren ya tengo aquí 92 profesores de innovación pedagógica que ya están matriculados miren el profesor Abel Puma por ejemplo en este curso de la macro región 1 ya tiene el rol de profesor sin permisos de edición y ya pertenece al código modular que el profesor Abel registró en el caso del profesor Adalberto miren él también ya es profesor sin permisos de edición pero ha registrado dos códigos modulares y él ya pertenece a los dos códigos seguramente uno será de primaria y secundaria ¿no? es lo que quiero imaginar entonces el profesor Adalberto como ya está habilitado aquí ya podría estar preparando el material para poder hacer la difusión del proceso de matrícula con sus docentes y así miren no solamente en la macro región 1 sino en la macro región 2 ya se está actualizando el compromiso era hoy día seguro que están trabajando a full para darnos esta información entonces te parece si ya les volvemos a recordar si alguno me dice Brisset yo quiero ingresar y no puedo pues la primera consulta va a ser usted ingresó hasta el domingo pasado sus códigos modulares recuerden solamente se está habilitando en este momento aquellos que registraron sus códigos modulares con anticipación Brisset pero yo lo registro ahorita no hay problema excelente regístrelo pero su registro en este aula virtual será todavía posterior en este momento solo están habilitados aquellos que registraron su código modular con anticipación es decir hasta el domingo pasado ¿cierto Lee? así es entonces cuál es la acción la primera acción que ustedes van a desarrollar cuando ingresen a su aula virtual de réplica van a ver si tienen asignados los grupos que les correspondan ustedes ven ya veo a muchos de ustedes que han registrado su información y están asignados con los permisos de monitor y también están asociados y asignados a sus respectivos grupos ahora sí como yo ya validé esa información yo puedo empezar a realizar la invitación a mis docentes para que ellos puedan automatricularse ¿cómo voy a saber quiénes ya llegaron a matricularse? una pregunta una pregunta antes de irnos ahí una preguntita y además de registrar mi código modular solamente va a ser con que registre mi código modular o cuál otro requisito hay tú mencionaste algo de los cuestionarios creo no lo único que tienen lo único que tengo que proporcionar a mis profesores en este caso para que ellos puedan matricularse aquí a cada uno de los cursos o a mi curso en este caso solamente es proporcionarles la dirección si soy de la macro 1 la dirección de la macro 1 y la contraseña que es el código modular y cuando el profesor ingrese ya va a poder automatricularse con ese código modular ah ok pero para que me habiliten mi aula yo tengo que hacer cuatro cositas me dijiste yo tengo que hacer mis cuatro cuestionarios entregar mi plan de réplica y registrar mi código modular si yo no hice mis cuatro cuestionarios así registre mi código modular tendré que esperar porque recuerden que vamos a comenzar la fase de réplica porque ya estamos preparados y como mínimo yo creo que mis colegas van a estar al cien por ciento sus barritas de progreso pero si yo ya quiero ver si mira yo voy a hacerlo pero quiero ahorita ya ir matriculando mis colegas no sé ok solo por eso y como mínimo solo como mínimo ok vamos a hacer seguramente mucho más los cuatro cuestionarios unidad uno unidad dos unidad tres unidad cuatro mi plan de réplica y mi registro de código modular para tener mi moodle ¿verdad? si no no podré tener mi moodle ¿cierto Lincoln? así es es importante que registremos entonces a tiempo la información cumpliendo esos requisitos mínimos haber desarrollado mi cuestionario uno dos y tres mínimamente recordemos que a este domingo ya debemos tener los cuatro cuestionarios completos y por supuesto haber registrado los códigos modulares también bien ahora vamos a hacer el seguimiento a aquellos docentes que ya se han ido matriculando imaginemos yo ya envié la invitación y ahora quiero saber si aquellos docentes que he invitado ya están automatriculados ¿cuál sería el procedimiento que voy a seguir? es muy sencillo yo como DAIF voy a ingresar al curso en este caso es mi curso de la macro región uno me desplazo a la zona de participantes que está marcada aquí como una zona de color naranja voy a hacer clic en participantes y me debería salir la lista de participantes a los cuales en este caso yo he enviado la invitación aquí veo por ejemplo ya veo 92 personas perfecto pero si yo quiero saber quiénes son del nivel primaria tengo que elegirlos muy bien yo voy a buscar aquí por ejemplo ah muy bien aquí veo el código modular este código modular por ejemplo es de primaria ¿cuántos docentes ya están inscritos? yo veo a una profesora que ya se inscribió así van a ver ustedes a cada uno de vuestros participantes aquellos que se van automatriculando los van a ir identificando de esa manera muy bien tengo 5 docentes los 5 docentes van a ir automatriculándose tal vez alguno de nuestros docentes no llegue a matricularse entonces tendré que hacer seguimiento y decirle profesor ¿qué sucede? de repente no puede ingresar porque olvidó su contraseña de Perú Educa o tal vez tenga alguna otra dificultad allí ya se ha compartido también por el chat el formulario de registro para que ustedes puedan en este caso el de consultas para que ustedes puedan hacer llegar esas consultas donde deberían acudir vuestros docentes para poder resolver esos inconvenientes bien es así como yo puedo verificar entonces por código modular la lista de participantes por supuesto que sí si yo tengo dos grupos no sé tal vez primaria y secundaria entonces puedo cambiar de grupo en este caso voy a elegir otro grupo vamos a ver por aquí muy bien y aquí está la profesora Liliana por ejemplo ella ya está registrada y así voy a poder hacer seguimiento a todos mis participantes bien eso cuando yo quiero desarrollar y ver exclusivamente quienes ya están matriculados dentro de mi espacio de trabajo dentro de cada grupo que ustedes hayan declarado pero ahora voy a hacer las labores de seguimiento voy a ver cómo están participando cada uno de los docentes de mi institución educativa lo que puedo hacer muy rápidamente es ir aquí a la unidad de inducción esta primera cajita que veo aquí a la izquierda donde todo está en azul bueno todo está en azul porque yo no he participado en nada no necesito participar en la réplica solamente participo en el curso de formación tengo un botón y este botón me dice la vista general de estudiantes voy a acceder allí esperamos un instante ok y aquí veo todos mis participantes miren claro como recién se está activando y estamos ingresando veo que todos están en azul aquí veo a profesora Abel que todo su avance está en azul la profesora de Alberto igual que está en azul etcétera voy a poder hacer entonces seguimiento a cada una de las actividades que están propuestas sí es una manera de poder visualizar muy rápidamente y qué significará el primer espacio o el primer la primera barra de color azul es el sílabo la segunda barra ah ok es la guía del participante la tercera y así cada una de las actividades que están propuestas y aquellos materiales que están publicados tienen y cuentan para el progreso voy a hacer lo siguiente voy a ingresar aquí vamos a ver si puedo trabajar directamente desde este espacio permítanme hacer este cambio está actualizando la página muy bien aquí yo voy a hacer seguimiento por ejemplo de la unidad 4 y vamos a ver los estados de avance muy bien yo veo aquí estados de avance voy a elegir por ejemplo una macro región vean aquí aquí veo algunos estados de avance por ejemplo veo aquí alguien que no participó su barra está completamente azul pero también veo otras barras de avance que están en color verde y están completando las actividades recordemos que solamente estoy revisando mi unidad 4 como está como está el avance de poder hacer seguimiento y docentes claro que sí yo veo aquí por ejemplo al profesor abdón ah le falta poquito para terminar su unidad 4 que voy a hacer con el profesor simplemente voy a marcar la casilla que está al lado de su fotografía puedo pasar a ver yo me plazo al final para poder hacer seguimiento al profesor y ver qué pudo haber pasado le voy a mandar un mensaje profesor abdón usted está próximo a completar las actividades en este caso de del curso puedo ayudarlo en algo tiene alguna dificultad en poder realizarlo etcétera entonces es el momento en que yo voy a poder acompañar en ese sentido a los docentes voy a poder hacer seguimiento a los docentes muy bien entonces esto depende de aquellas acciones voy a ir estudiando en ese sentido bien una consulta por allí te cuento que ya hemos compartido algunos de los enlaces y algunos ya han podido ir ingresando recuerden colegas que para ingresar debimos de registrar nuestros códigos modulares con mucha anticipación recuerden que si no hemos registrado todavía nuestros códigos modulares todavía vamos a estar pendientes de de el registro de los códigos modulares pero además no solo es el código modular son los cuatro cuestionarios cuestionario unidad uno dos tres y cuatro si mientras retorna nuestro querido lincoln voy a compartir mi campo virtual el campo virtual que estoy compartiendo es el de mi a ver y acá hay una cosita también interesante yo estoy compartiendo ese campo virtual programa de formación gestión de lo virtual donde ya desarrollé mi curso y recuerden tenemos que tener finalizados los cuatro cuestionarios aquí está unidad número uno cuestionario uno mi cuestionario uno aquí está mi cuestionario uno tengo que a ver no está mi cuestionario uno voy a revisar un ratito tengo que realizar mi cuestionario uno aquí voy a comenzar el intento y tengo que desarrollar mi cuestionario de la unidad número uno de igual manera me voy a la unidad número dos y tengo que realizar mi cuestionario de la unidad número dos aquí está comienzo el intento cuestionario de la unidad número dos y así con cada uno de los cuestionarios si no van con los cuatro cuestionarios no podré ingresar todavía mi mude pero además cuestionarios que más tengo que hacer y por aquí se los hemos compartido voy a ir un ratito al chat porque por ahí les hemos compartido aquí está mi cuestionario uno mi cuestionario dos mi cuestionario tres mi cuestionario cuatro además tengo que registrar mi código modular y mi plan de réplica todo eso tengo que tener mi plan de réplica ya lo entregué o hasta cuando tengo para entregarlo hasta el veinticuatro recuerde si usted todavía no ha realizado su plan de réplica consulte a su tutor o tutora para que pueda apoyarlo y apoyarla también registre su código modular realice su cuestionario número cuatro realice su cuestionario número tres realice todos los cuestionarios todo esto repasemos cuestionario de la unidad uno tengo que hacerlo sí cuestionario de la unidad dos tengo que hacerlo sí acá está cuestionario de la unidad tres cuatro también mi tarea también mi registro de códigos modulares también solo cuando haya finalizado todo recién tendré acceso a mi campo la semana pasada dijimos cuestionario tres sí pero ya estamos en la siguiente semana ahora está hasta el cuestionario número cuatro cuestionario uno cuestionario dos acá está en cuestionario unidad uno cuestionario unidad dos miren por acá voy a ponerle aquí el foco para que todos veamos cuestionario unidad dos cuestionario unidad tres cuestionario unidad cuatro cuatro mi tarea del plan de réplica tengo que subir mi plan de réplica y tengo que registrar mi código modular todo ello para que yo pueda acceder a mi moodle si no no vamos a poder todavía habilitar nuestras cuentas y todo eso se hace en el campo virtual donde estamos trabajando miren aquí en este campo sí finalice todo aquí y recién podrá pasar al campus de la macro el campus de la macro cuál es el campus de la macro el campus de la macro es el campus que tiene la m en la tiene la m gats m cierto aquí está miren el campus de la macro es un campus diferente miren aquí tiene el número 2 es macro 2 tiene el número 1 m 1 vamos a ver que tiene m 1 si es macro 1 vamos a ver que tiene m 3 si es macro 3 estos campus podrán acceder solo aquellos que hayan finalizado en este campo sí así que ya visto que algunos están accediendo otros me están preguntando pero primero debemos de finalizar nuestras actividades recuerden usted finaliza lo más pronto posible y nosotros vamos a ir también compartiendo sus datos para que tenga acceso a su moodle cierto Lincoln estás por aquí claro que sí briser muchas gracias por esos alcances y esa diferenciación es importante saber en qué aula es la que vengo trabajando y qué aula es la que voy a utilizar para cada uno de estos procesos voy a compartir mi pantalla en este momento nuevamente para poder mostrarles algunos detalles y algunos alcances de esa labor que vamos a hacer de seguimiento yo estoy aquí dentro del aula virtual muy bien voy a hacer una verificación en este caso de la participación cómo está la participación de mis docentes cómo están avanzando qué tipo de retrasos puedan tener para ello me desplazo muy rápidamente a la zona de administración y aquí en este espacio de administración habíamos mencionado que el lugar preciso para que ustedes puedan hacer la revisión y el seguimiento de todas aquellas labores que tienen como tutores o como monitores es simplemente acceder aquí a informes yo accedo a esta zona de informes y ustedes ven que tengo multiplicidad de informes pero profesor nosotros tenemos muchos informes aquí ¿cuáles son aquellos que voy a utilizar? una vez que ustedes ingresan a la zona de informes los informes más importantes y tal vez uno que usamos constantemente para hacer el seguimiento es este de aquí que se llama finalización de la actividad allí puedo ver si el participante logró ingresar al sílabo si participó del webinar participó del taller allí voy a ver esos estados de finalización claro que tengo acceso a otros informes de curso registros registros activos actividades del curso participaciones puedo tener acceso a muchos informes pero tal vez aquel informe más importante que vamos a utilizar es este denominado finalización de la actividad en ese sentido permítame ingresar a este informe finalización de la actividad muy bien voy a ingresar al informe y miren aquí tengo un pequeño reporte muy rápido de cómo está el informe si ustedes visualizan yo podría elegir aquí a mis grupos en la parte superior mi grupo dependiendo de la institución y del registro del código modular que haya llevado podría ser sacar un informe solo del nivel primaria por ejemplo o solo de secundaria muy bien luego voy a poner ver la lista de participantes y miren cómo veo este informe permítanme hacer lo siguiente este informe me permite visualizar en este caso el nombre del participante me permite visualizar el correo electrónico por si necesito comunicarme y dejarle algún mensaje y el seguimiento por cada una de las actividades materiales que estén dentro del aula virtual por ejemplo aquí veo que el profesor Abdo no ha completado el formulario de actualización aquí hay un formulario de actualización ah debo invitarlo profesor hay que completar este formulario también veo que ha cumplido muchas actividades y aquí tiene un pequeño retraso no ha completado el formulario de la actualización de la unidad uno que habla de analiza google documentos y así veo si el profesor ha logrado participar se saltó esta parte y miren si participó de las siguientes acciones muy bien este informe lo puedo no solamente ver o visualizar como estoy haciendo y puedo ver el seguimiento de cada uno de los participantes que están dentro de en este caso mi curso sino también yo puedo descargar este informe y sería importante por supuesto tener una copia de este informe para poder trabajar yo puedo buscar aquí por nombre o apellidos en este caso como ustedes tienen una cantidad de participantes mucho menor entonces no habría mayor inconveniente pero hay una actividad que es muy importante y necesito revisar necesito saber si mis docentes han desarrollado por ejemplo el cuestionario muy bien vamos a hacer esa revisión como sé cuáles de las actividades que están aquí son cuestionarios es muy fácil identificarlo los cuestionarios tienen un pequeño check por ejemplo aquí esta es la actividad del cuestionario de entrada muy bien aquí tengo el cuestionario de la unidad uno veo aquí que los tres docentes han participado de esos cuestionarios y más adelante seguramente más a la derecha están los otros cuestionarios pero también aquí podría verificar las asistencias si por ejemplo aquí yo veo la asistencia al webinar uno al taller número uno la asistencia al webinar dos y el taller número dos en este caso están juntas y dónde están el resto de actividades muy bien yo puedo desplazarme a la derecha y seguir visualizando todas aquellas actividades en las cuales estén participando mis docentes aquí veo los otros cuestionarios sí aquí veo también todas aquellas actividades en las cuales mis docentes han ido participando como es la asistencia al taller la asistencia al webinar etcétera yo puedo hacer ese seguimiento un ejercicio me desplazo muy rápidamente al final y aquí tengo la posibilidad de descargar esto que estoy visualizando en dos formatos en formato csv con el estándar utf8 y este que voy a usarlo seguro bastante que es compatible con excel claro porque estos datos los quiero descargar a una hoja excel para poder trabajarlos y revisarlos voy a proceder a hacer esta descarga en excel miren descargo desde esta opción muy bien dependiendo de la cantidad de participantes va a iniciar la descarga ya tengo aquí descargada la hoja de cálculo voy a abrir en este caso en excel voy a cerrar este pequeño aviso en amarillo para poder yo hacer seguimiento y miren aquí tengo algunos detalles importantes el nombre de mis profesores tengo el correo electrónico y luego puedo visualizar voy a apuntar un poco esto si participó del sílabo o no aquí está si participaron del sílabo aquellos que participaron y dieron el sílabo o descargaron el sílabo en este caso me aparece aquí como finalizado y es más me dice el profesor X ha finalizado el sílabo o ha revisado el sílabo y aquí está la fecha me dice que revisó el domingo 20 de febrero ah muy bien otro profesor finalizó o revisó el sílabo el lunes 28 de febrero y así tengo cada una de las actividades esta es el sílabo esta es la guía del participante y me voy a los espacios que son importantes ¿quiénes han respondido al cuestionario de entrada? aquí está cuestionario de entrada lo resalto en amarillo y me dice aquellos que están finalizados miren aquí está la fecha de finalización muy bien aquí hay alguien que no finalizó y no hay fecha está vacío no han completado su cuestionario de entrada que es lo que estoy validando y así puedo ir revisando cada una de las actividades y podría revisar por ejemplo ah la carta de compromiso no ha finalizado el profesor no Juan por ejemplo profesor Juan a usted le falta completar esta actividad y así puedo ir haciendo seguimiento a cada uno de mis docentes esta lista por supuesto han visto que es muy sencilla obtenerla la descargo desde el área de informes y yo la puedo procesar de las formas que desee es más podría generar las gráficas de participación podría ver cuántos están en el avance regular o cuántos están con retraso en alguna actividad pero profesor es más importante también ver la participación en los cuestionarios si han desarrollado o no sus cuestionarios y aquí tengo por ejemplo el primer cuestionario aquí está el cuestionario número uno y me dice que sí aquí hay tres profesores que finalizaron hay alguien que todavía no lo hizo aquí tengo otros dos profesores que finalizaron alguien que no lo hizo etcétera y ahí tengo los detalles puedo hacer seguimiento y acompañar a los profesores que no hayan finalizado o desarrollado su cuestionario claro no veo la calificación aquí aquí solamente estoy viendo la participación de cada uno de los docentes que son parte de mi curso y puedo ver prácticamente todo lo que ofrece el curso sí allí están miren todas las participaciones es un montón de información claro que sí de cada una de las participaciones que tienen nuestros docentes recordemos ¿cómo extraemos esa información? muy sencillo regreso a la página principal del curso aquí estoy en mi barra de navegación me desplazo a la parte inferior y llego a la zona que se denomina administración en esta zona de administración voy a desplazarme a la zona de informes aquí está y una vez que ingreso a informes puedo puedo elegir el informe que yo necesite uno de los informes que estamos visualizando para estas funciones de seguimiento o esta labor de monitoreo que ustedes van a realizar está aquí es el de finalización de la actividad muy bien esa es una forma de obtener el informe de la participación de todos nuestros docentes pero permítanme ahora hacer lo siguiente profesor yo quiero ahora obtener un informe solamente de un determinado profesor ¿no? el profesor me está diciendo que si ha cumplido la actividad pero que no puede ver la actividad muy bien ¿cómo procedo a hacer esa acción? muy sencilla me desplazo al área de participantes estoy aquí este es el espacio de personas y aquí elijo participantes voy a ingresar a participantes voy a ver a todos los participantes bueno yo debo elegir el grupo que quiero visualizar muy bien me voy a desplazar entonces si voy a elegir el grupo que quiero visualizar ingreso por aquí y quiero ver por ejemplo solamente a los profesores que pertenezcan de la macro 1 en mi caso ustedes van a elegir el grupo de sus docentes como todavía no hay participación para el ejercicio estoy haciendo esta labor y cuando veo a mis participantes voy a ver la lista de sus nombres y voy a poder ver el informe de participación específicamente de una persona muy bien aquí miren por ejemplo veo al profesor Abad muy bien él está con mi rol de estudiante está en mi grupo en el grupo del código modular de primario o secundario que ustedes elijan y me sale que él accedió hace un día 17 horas ah ha estado participando hace muy poco muy bien pero el profesor me hizo un reclamo y yo quiero ver cómo está su participación entonces voy a ingresar aquí a el nombre del profesor voy a hacer clic en su nombre y me va a cargar la ficha del profesor bueno el profesor no tiene fotografía entonces no podemos ver su fotografía sabemos que él es de la ciudad de Lima y él está participando en algunos cursos aquí dentro del aula virtual quiero ver en este caso el informe de participación en el curso muy bien me desplazo aquí a esta zona que está aquí a la derecha y puedo obtener diferentes informes del profesor si hoy día estuvo trabajando en la plataforma son los registros de hoy todas aquellas entradas que ha hecho desde el primer día que entró hasta el último podría ver su participación podría ver un diagrama del informe del profesor a nivel de cuadros por supuesto y el informe completo claro que tengo estadísticas tengo las calificaciones del profesor que eso seguramente lo voy a ir viendo más adelante hoy me interesa exclusivamente el diagrama del informe vamos a ver el profesor me dijo que si participó etcétera voy a elegir entonces el diagrama de informe hago clic allí e inmediatamente me carga el informe del profesor en este caso que estamos visualizando y miren me dice ah en la unidad de inducción el profesor participó o revisó dos veces el sílabo participó y vio la guía del participante vio el cronograma ¿no? en el foro de presentación dejó un solo mensaje aquí tiene su calificación del cuestionario de entrada 20 sobre 20 ¿no? en la en la opción de compromiso el profesor sí eligió sí me comprometo y miren aquí a la derecha veo las fechas en que el profesor participó de cada una de las actividades ¿es así que yo podría hacer seguimiento a cada uno de nuestros docentes? claro que sí y ustedes van a tener esa posibilidad y van a poder tal vez como están algunos en un escenario presencial invitarlo al profesor y mostrarle su avance profesor mire el informe suyo está así completo en la unidad de inducción vamos a ver la unidad 1 miren la unidad 1 también pero le falta completar algunas actividades que usted todavía no ha desarrollado veo que en el cuestionario número 1 usted ha obtenido 18 muy bien y así puedo hacer el seguimiento a cada una de las participaciones de del profesor bien aquí tengo que el profesor le falta completar la unidad 2 le falta completar la unidad 3 ah entonces tengo que comunicarme con el profesor y acompañarlo para que pueda ir completando estos pendientes entonces miren este informe es mucho más preciso y es personalizado por cada uno de nuestros docentes así es nos ayuda un poco a poder identificar cómo es el avance dentro de nuestra institución educativa de forma individual sí y si quiero de forma grupal han visto cuál es el comportamiento también para verlo de forma grupal entonces estos son los informes que son parte en este caso de la reportería que ustedes deben presentar por supuesto que sí muchas veces el director de la institución educativa les va a decir estimado Dair cómo va el proceso de réplica qué informe me tienes entonces yo puedo descargar la información y mostrarle el avance de cómo está y qué acciones de repente la dirección puede tomar para impulsar si es que tengo retraso en mis docentes qué acciones el director puede recomendar tal vez para que todos participen masivamente o para que puedan completar en los tiempos previstos todo el programa recordemos que el próximo lunes 25 estamos iniciando las actividades de inducción vuestros docentes ya podrían automatricularse y participar de todas estas actividades de inducción estas actividades de inducción que ustedes también han realizado son las previas a iniciar el curso de réplica está el sílabo está la guía del participante el cronograma el formulario de actualización de datos de nuestros docentes está el compromiso el foro de presentación un cuestionario de entrada de saberes previos una autoevaluación para hacer un diagnóstico previo y por supuesto ya la participación en el primer webinar de presentación del curso todas estas actividades de inducción vuestros maestros seguramente las van a ir revisando basta con revisar cada uno una sola vez el formulario de actualización de datos lo hago una sola vez entonces yo puedo acompañar a mis docentes en todas estas actividades claro que sí y voy a saber quién realizó la actualización de datos quién todavía no lo hizo para poder hacer ese seguimiento y ese monitoreo que ustedes muy bien lo saben hacer en este sentido bien miren estoy aquí en el curso entonces y lo primero que puedo visualizar aquí es el avance de inducción recordemos que el seguimiento inmediato de la unidad de inducción lo puedo hacer aquí desde la vista general de estudiantes voy a ingresar allí muy bien y aquí me sale la vista de mis estudiantes y me dice que el profesor Abel miren no participaba todavía de la actividad claro este es un curso nuevo recién lo estamos se está terminando de habilitar pero hay una duda y una pregunta que siempre nos han hecho ¿no? y surge aquí a la derecha me dice profesor yo veo que el profesor por ejemplo Abel no veo su avance a pesar de que todas sus barritas están en color azul yo no veo su avance mientras que del profesor Adalberto sí veo su avance ¿qué habrá pasado? ¿por qué en este espacio no aparece el avance? sí está el avance si ustedes tienen buena vista o buena visión está pero está en color blanco miren voy a resaltar voy a sombrear esta parte y allí está el cero ¿no? si es 100% voy a ver 100% y muchas veces nos han dicho profesor yo veo que todo está en verde pero no aparece 100% ah muy bien porque está en color blanco está en un color que no voy a poder distinguirlo fácilmente pero cuando ustedes descargan el informe de participación es allí donde ustedes ven que el profesor ha participado de todas las actividades muy bien en ese sentido entonces recuerden ese proceso lo primero que tengo que hacer como DAIF como BIF es ingresar ya a la ola virtual y poder identificar si ya me asignaron o no los grupos si yo ya tengo mis grupos asignados esto lo puedo hacer desplazándome directamente a participantes muy bien voy a elegir ahora el código modular que es de mi institución educativa tal vez este es el código modular de mi institución educativa bueno en este caso vamos a elegir permítanme ok en este código modular por ejemplo ya está apareciendo la profesora Rosa ella es en este caso DAIF muy bien ya está como profesora sin permisos de edición y el grupo que le pertenece está aquí entonces la profesora Rosa una vez que verifique esta información y ya vea el grupo que tiene asignado entonces la profesora Rosa ya puede invitar a que sus docentes se puedan matricular ¿qué tengo que hacer para que mis profesores se puedan matricular? les envío el enlace del curso que es específico por cada macro región y la profesora Rosa tiene que compartir en este caso este código modular del curso que está aquí resaltado en azul ese es el código de automatriculación que deberán usar sus docentes para poder estar aquí y aparecer como sus estudiantes ese es el procedimiento entonces que tenemos que hacer recuerden este taller de capacitación que estamos desarrollando en el uso de la plataforma Moodle también estamos acompañando aquellas preguntas y consultas que ustedes tienen para poder ayudarlos y para poder acompañarlos en este proceso que ustedes tienen de difundir el proceso de matrícula con vuestros docentes mañana nuevamente estamos haciendo la realización de este taller igual a partir de las cuatro de la tarde para que ustedes también ya vengan con nuevas preguntas profesor yo intenté ingresar al curso pero no veo todavía mis grupos no profesor yo ya los puedo ver entonces mañana seguramente ustedes van a venir con algunas noticias y algunas novedades estamos acompañándolos no solamente en esta semana el día de mañana en las cuatro de la tarde este sábado que también los acompañamos sino también la próxima semana en el proceso que ustedes tengan de ejecución de matrícula nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes transmisiones para poder seguir resolviendo cada una de vuestras preguntas muy bien no sé si tenemos alguna consulta todavía la cual podamos absorber ya para ir concluyendo o cerrando las acciones que tenemos programadas para la sesión de hoy claro que sí Lincoln mira han habido constantes consultas las últimas pero ya también se han ido resolviendo gracias a la participación de nuestra querida Berito y también al trabajo colaborativo entre los docentes la última la última intervención ha sido del profesor José Alfredo Mendoza Montero y nos pregunta si el plan de réplica lo debe de subir en Word lo ideal es que lo suba en PDF también se acepta Word sin embargo se pide que esté sellado o firmado que tenga alguna validación del director o directora así que le pedimos que por favor presente su plan de réplica con su director o su directora que le firme que le dé un check de bueno si se lo envía por correo adjunta el correo colega ¿sí? y después nos preguntaban por las cuentas de Perú Educa y las cuentas de Aprendo en Casa recordarles que es indispensable si el docente que quiere participar tenemos esta semanita estos días si tiene un docente nuevo que es la primera vez que trabaja en una escuela pública y nunca se ha escrito en Perú Educa debe de registrarse en Perú Educa pero si es un docente que con la actualización del año pasado de Perú Educa perdió su cuenta no se acuerda su correo por favor comuníquese con la mesa de ayuda de Perú Educa recuerde tiene que tener acceso a Perú Educa a la plataforma de los cursos virtuales luego nos preguntaban por las cuentas de Aprendo en Casa porque las vamos a necesitar para las réplicas claro que sí recuerde que debe de gestionarla de acuerdo al oficio 024 2021 que se encuentra en la carpeta de materiales pero no se preocupe si quizás demora un poquito la cuenta de Aprendo en Casa puede trabajar con sus cuentas arroba gmail no hay problema si tiene las cuentas de Aprendo en Casa excelente si no pues nada nos va a detener podemos trabajar con las cuentas arroba gmail ¿sí? Máximo nos pregunta por el INDE asistencia pues ya saben los colegas le van a responder seguramente con el INDE asistencia porque todo está en nuestro querido campus virtual recuerde si usted participó en Marcos asistencia el lunes 18 no es necesario que lo vuelva a hacer recuerde que esta capacitación está en tres horarios diferentes esta semana y la próxima también tenemos otros tres horarios porque necesitamos ir reforzando nuestra interacción en Moodle hemos tenido el día miércoles el día lunes 18 el miércoles 20 el jueves 21 y el sábado tenemos estos cuatro esos cuatro horarios esta semana así que basta con que usted registre una sola vez su asistencia ¿sí? muy bien creo que ahora sí no hay más no hay más detalles si me permites Lincoln voy a compartir también por el chat tu campus virtual de réplica ya han ido ya hemos ido compartiendo algunos campos Berito Anilla compartió tu campus virtual lo vamos a compartir así que todos los de la macro uno ya saben también tienen acceso al campus virtual mediante el chat ingresen claro siempre que hayan cumplido con los requisitos ya ven sí Lincoln muchísimas gracias por esa tarde de aprendizaje yo me despido dándoles un fuerte abrazo virtual y encontrándonos en nuestra siguiente sesión en nuestra siguiente transmisión recuerden los accesos van a ser progresivos siempre que se cumplan con los requisitos que son los cuatro cuestionarios el plan de réplica y el registro del código modular ¿sí? muy bien un abrazo fraterno Lincoln muchas gracias por esta tarde que nos has enseñado wow no sabes cuánto muchas gracias a ti Brice muchas gracias a todos aquellos que hayan participado por el